Es muy probable que durante toda tu vida hayas utilizado muy mal tu tiempo y esto tiene que ver por culpa de los griegos. Bueno, no tanto de los griegos, pero sí, ellos tenían dos formas de ver al tiempo y hoy te voy a enseñar cuáles son esas dos formas, quiénes son los ladrones del tiempo y cómo tener más tiempo en tu vida. Por cierto, no te olvides suscribirte al canal de YouTube, así tendrás más videos como este o videos de temas que te puedan interesar. Quizás no lo sabías, pero para los griegos había dos formas de definir al tiempo. Una de ellas era mediante un dios, Cronos. Cronos representaba básicamente al tiempo cuantitativo, el tiempo que pasa, por ejemplo, cuando dices hace 15 minutos me pasó algo o tantos años que pasaron desde, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Kairos era el dios de la oportunidad y él estaba representado justamente por, aparte de tener en sus pies unas alitas, tenía una cabellera larga y se decía muchas veces que a Kairos había que agarrarlo en su larga cabellera cuando pasaba rápido. De hecho, de otra forma, hay que saber agarrar las oportunidades. En el caso de Kairos, él representaba principalmente al tiempo cualitativo. Pero hay una parte muy interesante de la historia de la mitología griega. Urano, el padre de Cronos, justamente, lo maldijo o le dio más o menos una profecía diciéndole que uno de sus hijos lo iba a traicionar. Por esta razón, Cronos, recuerda, tiempo cuantitativo, tuvo la práctica idea de convertir su estómago en una cárcel y comerse a sus hijos. En la historia, bueno, en realidad Zeus se salva de ser comido y luego se enfrenta contra este titán Cronos y salva a sus hermanos. Pero de aquí viene esa famosa frase de el tiempo te va a comer. Y tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con que si no manejamos bien nuestro Cronos, no lo dominamos ese tiempo cuantitativo, ese tiempo nos va a comer a nosotros. Y de ahí también viene la otra parte de la historia o el entendimiento del tiempo que tienes que aprender a manejar tu tiempo Kairos. Porque Kairos es la oportunidad. Tienes que agarrar el tiempo de esa cabellera, no dejarlo pasar porque la oportunidad una vez que pasó, ya se nos pasó. Por lo tanto, el primer consejo que quiero darte es que tienes que aprender no a gestionar el tiempo de la forma común y corriente, el Cronos, sino desde el punto de vista de Kairos. Aprender a tener un tiempo de oportunidad, el tiempo cualitativo, el tiempo que inviertes en tu persona. Y por eso, antes de hablarte de los tres ladrones del tiempo y cómo puedes superarlos, quiero decirte o quiero comentarte algo muy importante justamente respecto al tiempo en sí mismo para que nos preparemos para la siguiente parte. Lo primero que tienes que entender es que el tiempo es limitado. Una vez que se nos pasa el tiempo, ya no hay forma de recuperarlo. Es un recurso no recuperable, no renovable. Por lo tanto, es limitado. En una hora hay una hora y no puedes hacer absolutamente nada. Si esa hora pasó, la perdiste. Lo siguiente, por lo tanto, es que el tiempo no es recuperable. No puedes viajar al pasado o no puedes volver a recuperar el tiempo que has perdido. Si se te pasó, por ejemplo, toda una mañana haciendo nada en tu cama, mirando televisión y después a la noche tenías que hacer algo importante y dices, ah, ya no tengo tiempo, no hay forma de recuperarlo. Ya lo perdiste, ese tiempo. Otro punto importante es que el tiempo no es variable. Esto significa que 10 minutos son 10 minutos para cualquier persona. Lo que sí varía un poco a veces es la percepción del tiempo. Por ejemplo, recordarás cuando eras niño o niña en Navidad que tus padres te decían a las 12 viene Papá Noel y uno miraba el reloj y eran las 11 y media y sentía que había pasado como una hora. Miraba el reloj y eran las 11 y 45. Habían pasado solamente 15 minutos. Por lo tanto, lo que varía es la percepción que tenemos del tiempo, pero no varía en sí el tiempo. Y finalmente, algo muy importante que quiero que escuches es que el tiempo es una inversión. Por lo tanto, hay inversiones que son buenas y hay inversiones que son malas. Y también depende mucho en dónde inviertas tu tiempo, qué es lo que vas a recuperar. Y aquí es donde entran nuestros tres grandes enemigos. Los tres ladrones del tiempo que por lo menos para mí me afectaron mucho. Y quiero enseñarte cómo hice para superarlos, porque realmente yo era de esas personas que decía no tengo tiempo, no me alcanzaba el tiempo para nada o que dejaba pasar la vida. Si yo lo pude hacer, tú también puedes y quiero enseñarte cómo. El primer ladrón del tiempo es la procrastinación. Y eso que me tomó mucho tiempo aprender a decir esta palabra. La procrastinación tiene que ver justamente con dejar de hacer cosas que teníamos planificadas o pensadas para otro momento. Ejemplo típico. Hay que empezar el gimnasio y uno se pone la alarma y se pone el día. Comenzar lunes a las 7 y media de la mañana. Se pone el despertador a las 7. Suena el despertador y dice 5 minutitos más. Después de eso suena el despertador otra vez. Bueno, pero hoy es lunes, vengo el fin de semana, mi cuerpo está cansado. Y empieza a tácate, tácate, tácate a maquinar un montón de cosas. Y dice, bueno, pero puedo empezar martes y por un día no pasa nada. ¿Qué termina sucediendo después? Meses sin ir al gimnasio. Entonces, ladrón número 1, la procrastinación. El ladrón número 2 que a mí me afectó mucho, y a veces todavía me afecta porque no es fácil manejarlo, es la sobrecarga. El querer hacer muchas cosas en un corto periodo de tiempo, en un cronos muy corto. ¿Qué sucede? Bueno, existen muchas razones, ya vamos a hablar de por qué la sobrecarga, pero algo muy común o típico era que esto también viene en la procrastinación. Imagínate la época del colegio cuando te daban los profesores tareas y recién las pateabas, las pateabas y el domingo a las 9 de la noche querías ponerte a hacer las tareas y te das cuenta que no te iba a dar el tiempo para hacer tanta tarea. ¿Y qué sucedía? Bueno, el otro día o sin presentar la tarea o pedirle rápido a un compañero, pasame la tarea. Esto sucede justamente por una muy mala gestión del tiempo y es el segundo ladrón que nos afecta a todos. Y el tercer ladrón del tiempo es el no saber decir que no, pero no saber decir que no, por ejemplo, a peticiones o a necesidades de otras personas que a veces no son importantes o peor todavía, no son urgentes. Y lo que es peor, dejar de invertir nuestro tiempo Kairos, el tiempo cualitativo, el tiempo de la oportunidad, porque otro necesita. ¿Y qué hacemos? Regalamos nuestro tiempo como si fuese a lo que nos sobra. Mucha gente lastimosamente ve el tiempo como el aire. Está ahí, sabemos que está, pero no lo valoramos hasta que nos empezamos a asfixiar. Y con el tiempo sucede exactamente lo mismo. No lo tenemos a la vista, no está ahí, no lo medimos. Y recién cuando no lo tenemos, nos empezamos a preocupar. Por eso es que quiero ayudarte, quiero enseñarte para cada uno de estos ladrones del tiempo cómo hice yo para superarlos y cómo hoy me considero una persona que tiene bastante tiempo para invertir, para trabajar, para disfrutar. No me pierdo nada de la vida. Sin embargo, tengo el mismo tiempo Kronos que todo el mundo. Sí, inclusive tú que estás viendo este video, tienes. Voy a enseñarte cinco técnicas entonces para cada uno de estos ladrones del tiempo. Y empecemos con la procrastinación. Lo primero es emplear técnicas de gestión del tiempo. Por ejemplo, yo usé durante mucho tiempo la técnica Pomodoro. Una técnica muy sencilla, viene justamente de estos medidores de cocina, donde dividimos una tarea en espacios de tiempo para trabajarla. Se trabaja 25 minutos, que es un Pomodoro, y se descansa cinco. Se trabaja otros 25 minutos y se descansa cinco. Se trabaja otros 25, se descansa cinco. Se trabaja un cuarto Pomodoro de 25 minutos y se descansa 15. Se haces la sumatoria entre los dos. Trabajaste 100 minutos en una tarea y también lo que hiciste fue descansar 30 minutos. Usamos esta técnica para evitar un poco la procrastinación, tenerlo todo bien grabado y también la sobrecarga. Así que es un dos por uno. Lo otro consiste, o el segundo consejo, en descomponer una gran tarea en pequeñas tareas. Por ejemplo, para hacer este video que estás viendo, no es que me puse a hacer todo absolutamente hoy. Por ejemplo, un día me puse a armar un poco lo del tema. ¿De qué iba a hablar? Iba a hablar del tema de Kronos, de Kairos, iba a hablar un poco de qué factores, cómo es el tiempo, y después de los ladrones del tiempo. Otro día armé un poquito el estudio aquí en mi casa y hoy me puse a grabarlo. De esta forma lo estoy pudiendo hacer. Antes, ¿qué hacía? Quería hacer todo y por ahí tenía una hora y no me daba el tiempo Kronos para poder invertirlo en un tiempo Kairos. Así que divide en pequeñas tareas. Lo siguiente es que te establezcas metas claras y sencillas. Mucha gente a veces, como no sabemos manejar bien el tiempo, nos ponemos metas que van a sobrepasar ese tiempo. Por ejemplo, este video lo estoy armando ahora, lo tengo que editar, ya me lo separé porque sé cuánto tiempo me va a tomar, pero no podría haberme puesto la tarea de hacer cinco videos hoy, de pronto en una o dos horas. Este es un error que muchos cometemos. Así que aprende a establecer metas claras y sencillas que puedas cumplir en el tiempo, no que sean exageradas, porque esto va a hacer que termines procrastinando y pateándola para otro momento y si no lo tienes en ese momento definido, se va a parar la tarea. Cuarto consejo aquí es elimina todo tipo de distracciones. Por ejemplo, en Word, cuando uno está escribiendo, puede poner en modo concentración que oculta las tareas, oculta notificaciones, oculta todo. Suele suceder, y yo lo reconozco en mi vida, cuando te llevo una notificación de Facebook, de Instagram o hasta de WhatsApp, nunca es nada debido a muerte. Realmente sí, alguna situación atípica puede haber, pero de las últimas mil notificaciones que recibí en Facebook, no era nada importante, pero el hecho de dejar de trabajar, ver la notificación, desconcentrarme, te va a afectar y te va a afectar también. Bien, aparte hay un tema importante aquí. Cuando dejas de hacer una tarea y te distraes, a tu cerebro le tarda casi 20 minutos volver otra vez a ese ritmo. Entonces, fíjate la consecuencia de esta situación. Te distraes y encima a tu cerebro le va a costar 20 minutos volver otra vez al estado en el que estaba cuando estabas trabajando. Una pérdida de tiempo, cronos y kairos, tremenda. Y el quinto consejo es implementa un sistema de recompensas. Te cuento un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, muchas veces yo quiero jugar play. Me gusta jugar playstation, es parte de mi vida gamer, típico millennial. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Puedo jugar 3 horas? ¿Tendrías hacer 3 horas para jugar? Claro que las tengo. ¿Pero qué hago? Me pongo una recompensa. Ok, Mariano, vas a trabajar 2 horas y de recompensa vas a jugar 1 hora de play. O 1 hora y media de trabajo y 1 hora y media de play. Esta es una forma también de no procrastinar y ponerme como decir, ok, si te forzas, una pequeña recompensa. Aprenda a hacer esto y vas a ver cómo la procrastinación va a desaparecer de tu vida. Vamos a ver los siguientes consejos para destruir al ladrón de la sobrecarga. Lo primero que te recomiendo es que conozcas o averigues un poco más sobre la matriz de Eisenhower. No te voy a contar quién era él, pero fue un presidente, fue un militar, pero tenía una matriz muy interesante donde cuando tenía varias tareas las agrupaba en diferentes cuadrantes. Si era urgente, no era urgente y demás. Y esto significaba que sus tareas tenían al final 4 acciones posibles. Hacerlas ahora mismo porque es algo importante, urgente. Delegarlo. Luego de esto planificarlo o no hacerlo. Te recomiendo que aprendas a usar la matriz de Eisenhower. Te va a ayudar mucho. Sobre todo para que con el tiempo aprendas a hacerlo mentalmente o en una hoja. Porque de esta forma vas a evitar perder mucho tiempo en tareas que realmente o se pueden delegar o tranquilamente se pueden planificar para otro momento o peor. Ni siquiera son importantes para ahora. También relacionado a un tercer punto que vamos a hablar. Saber decir que no de forma asertiva. Muchas veces nos sobrecargamos de trabajo porque no sabemos decirle que no a otras personas. Y lo que sucede es que empezamos a cortar nuestro tiempo y ese tiempo kairos para nosotros lo estuvimos regalando a otras personas porque era más importante para otros que para nosotros. Así que cuidado con este punto. El tercer punto que va relacionado o consejo con la matriz de Eisenhower es aprende a delegar. Sí, hay cosas que se pueden delegar. Y te cuento un problema que me sucede o a veces me sucedía muy seguido a mí. Es cierto, yo puedo armar de pronto una presentación en una hora. Y sé que otra persona la puedo armar en cinco horas. Entonces, aunque esa presentación no hacía falta presentarla en una hora por ahí dentro de una semana, la terminaba haciendo yo porque decía, bueno, pero es que una hora antes de parar cinco horas. No, delegala directamente. Si la otra persona le toma cinco horas y esa presentación no es importante para ahora mismo, son cinco horas de la otra persona. Pero no puedes tú perder una hora de tu vida porque el otro no lo puede hacer al mismo tiempo. Este es un error muy común. Y también hay cosas que puedes delegar y es al revés. A ti te tomarían una hora y al otro le tomarían cinco minutos. Entonces, tienes que aprender y tienes que delegar. El cuarto consejo para la sobrecarga es que aprendas a usar lo que se conoce como time blocking. Ojo, no es lo mismo que el time boxing. Time blocking consiste en bloquear espacios de trabajo para agrupar un montón de tareas relacionadas a ese tipo de trabajo o actividad. Esto es algo común que hacemos cuando estamos en el colegio. En ese horario de colegio hacemos diferentes asignaturas. Lo mismo sucede en el trabajo. Durante el trabajo lo que hacemos es diferentes tareas relacionadas al trabajo. Entonces, esto es lo que te contaba que hice para este video. Me bloqueé espacios de media hora de tiempo y hice todas las tareas que podía dentro de ese espacio de tiempo. Un día investigué y anoté sobre el tema del tiempo. Otro día agarré y preparé el estudio de YouTube y así sucesivamente. Entonces, se trata de meter todas las tareas que puedas dentro de un espacio de tiempo donde solo te vas a destinar o dedicar a ese tipo de actividad. Y finalmente, el quinto consejo que es importante y hoy en día hay un montón de herramientas es que analices y reajustes tu agenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunas veces alguna tarea o una actividad se te va a pasar o no vas a poder cumplirla. Tienes que moverla porque si no la mueves y la dejas pasar esa actividad queda perdida en el pasado y sin concluirse. Y después va a suceder que vas a necesitar de pronto hacer esa tarea y no vas a tener tiempo. Entonces, fíjate, todo lo que te estoy enseñando es para que tengas más tiempo kairos y menos tiempo kronos. Vamos a ver ahora entonces cinco consejos para destruir a ese ladrón del tiempo llamado el no saber decir que no. Primer consejo. Tienes que reconocer tus límites y tus prioridades. Y esto es importante. A veces lo que para otros es importante, para ti no tiene por qué serlo. Te doy un ejemplo muy práctico. Alguien viene a mi oficina y me interrumpe. Me dice, Mariano, necesito que me enseñes cómo usar el Excel. Tengo que pintar unas casillas de colores. Entonces, por ahí yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para ayudar y me toma media hora. Pero esa persona no lo necesitaba urgente. Lo podía haber hecho mañana o pasado mañana. Este fue un error. Cuando tú estableces límites y prioridades, aprendes a decir que no. Lo siguiente es que practiques la asertividad. Decir de forma respetuosa que no. No digas a alguien como, no, no ves que me estás molestando y si no, no tengo tiempo para nada. No es correcto porque vas a quedar como una mala persona. Pero lo que sí es correcto en ese sentido es que aprendas de forma asertiva cómo decir que no. Lo que me lleva a los siguientes dos consejos. El primero es que aprendas a dar explicaciones breves. Mira, no puedo ayudarte ahora porque en una hora tengo que entregar una propuesta a un cliente y si no le entregamos a ese cliente, no la va a recibir y no va a trabajar con nosotros. La mayoría de las veces, por no decirte el 90%, la gente entiende. Te dice, perfecto, te molesto en otro momento o en otro momento lo vemos. Y aquí viene el cuarto consejo sobre decir que no. Dale alternativas a las personas. Para no quedar como una mala persona, dale alternativas. Dile, mira, no puedo porque en una hora tengo que entregar la propuesta al cliente. Pero, ¿qué te parece si lo vemos a las tres? Bien, Mariano, dale, veámoslo a las tres. Te va a sorprender, pero la mayoría de las veces que la gente te interrumpe no era realmente algo urgente, algo de ese momento. Era algo que se podía mover para otra hora y peor todavía, para otro día. Pero si tú sacrificas tu tiempo, Kairos, el cualitativo, en actividades de otros, va a pasar el tiempo, es decir, no hice nada con mi vida, no hice nada con mi trabajo, no hice nada con mi profesión. Y el último consejo es que prepares respuestas para situaciones comunes. La mayoría de las veces nos interrumpen por los mismos motivos. Entonces, es bueno que vayas practicando y analizando este tipo de respuestas para que suenen un poquito más congruentes y no te entremezcles y quedes mal ahí. Entonces, como puedes ver, te he dado 15 consejos, 5 para cada uno de estos ladrones del tiempo. Y recapitulando rápidamente, recuerda que existen dos tipos de tiempo, según los griegos. Kronos, que es el tiempo cuantitativo, lo del tiempo que va pasando, y Kairos, que es el tiempo cualitativo. El consejo para tener más tiempo en tu vida o sentir que puedes realizar más cosas o que te está yendo mejor, es que aprendas a agarrar a Kairos por los pelos, al tiempo de la oportunidad, al tiempo cualitativo. Inviertas tiempo en tu profesión, en tu crecimiento y demás, y dejes de parar el tiempo. Así que espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte al canal de YouTube, quizás dejar en los comentarios qué te pareció este tema o algún otro que te gustaría aprender a dominar. Y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!